3, 2, acción. Oh, mi Dios, estamos aquí totalmente en vivo de la pausa, regresamos aquí en el programa de la realidad con el papáupa de la tradición dominicana, ese es Iván Ruiz, oh mi Dios, se nos ha arreglado todavía. Oh, mi Dios, Iván, adelante, Iván. Gracias, gracias, señor voz. Sí, señor. Ricardo Montanel, allá en Samaná, está construyendo una escuela, eso es construir, eso va a ayudar al país, eso me gusta, como lo que estamos haciendo aquí con pequeños grandes gigantes. Oh, mi Dios. Sin embargo, Raymon y Miguel, digo, Miguel, siempre construyen carrellego ahí, Raymon. No, no, para nada. Me dicen que está haciendo un paraíso en Jamey. Oh, mi Dios. Jamey está luchando por la carretera de Jamey. Sí. Eh, tenemos una denuncia, la denuncia. Julio, Julio. Sí, Iván. Vámonos para el bumper. Bumper de Julio Clemente. Por favor, bumper ahí. Ahí está, ahí está en pantalla el bumper de Julio Clemente, que no está, gordo. Mira, Iván, Iván, dos cosas, dos cosas. Atención, manda. Dale. Iván, primero felicitemos a la Chanti, por favor. Primero felicitemos a la Chanti, siéntate, por favor. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, Chanti. Bueno, tomándose punto ahí, felicitando a la Chanti, muchas felicidades a Chanti porque llegaste a 50 mil seguidores. Oh, mi Dios, 50 mil seguidores. Están persiguiendo porque ella le debe. Oh, mi Dios. Mira, Iván, ayer vimos la noticia. Dale, Julio. Vimos la noticia. Una señora. Una señora. Lleva amarrado a su esposo. Iván, insólito. Oh. Para que se vacune. Wow. Y si hubiese sido en caso de Iván. ¿Qué? Atención, manda. ¿Cuál? Atención, manda. Y si hubiese sido uno de nosotros que nos llevan amarrados. Ajá. ¿Qué hubiese sucedido? Vamos, igual, porque no deja pobreza de la mujer. Tú, el que está aquí, se deja pobreza de la mujer. Así es, así es. Todo. Maldito comentario. Y así quieren. Oh, mi Dios. Que lo nominen. Y así quieren que lo nominen. Y que uno se ría. Sí. Con esos malditos comentarios. Pero ya, Aridio, ya, Aridio. Wow, Aridio. Cuidado con el botón, Aridio. Tenemos la encuesta. Así es, señor. La encuesta, ¿cuál polo turístico del país debe ser más desarrollado? Ahora, la pantalla. Bailita de las águilas. Oh, mi Dios. O el afrodisíaco, Javier. Oh, mi Dios. Vamos a ver la encuesta. Afrodisíaco. La encuesta, ¿qué dice? Ahora, la pantalla, ahí está la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? Oh, mi Dios. Bueno, esa es la encuesta. Así es, así es. Tenemos una llamadita, tenemos una llamadita. Así es. Una llamadita que tenemos. Me avisa cuando estemos preparados para leer. Señor director. Antonio Marte, que prefirió este programa. Así es, el número uno. Habiendo tantos programas, pero Antonio Marte prefirió este. Por supuesto. Para decirle al país que en 100 años vuelve a nacer otro como él. Así es, así es. Para decirle al país que él aspira a presidente. Porque aquí damos cabida a todo el mundo. Oh, mi Dios. Es un concepto diferente. Muy diferente. ¿Cómo es María Cela, Villana, Dijochi? Esto es la telerealidad. Y Guaridio. 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 Dejese malvivir. Déjese malvivir. Antonio Marte. Ajá. Está aspirando a presidente. Así es, presidente. ¿Y va a aspirarte a presidente de acroalte? Así es, Teguayate, Aridio. Pero no votaron por mí. Nadie votó por él. ¿Qué significa esto? Que este país está mal. Muy malo, no mi Dios. Por eso es que los rabacucos no quieren saber de Rémin y Miguel. Oh, mi Dios, así es, los rabacucos. Se me dio una llamadita, una llamadita de Antonio Marte. Adelante, señor. Así es, adelante, adelante, Antonio Marte. Adelante. Aló, Buena. Buenas tardes, Antonio. Iván. ¿Cómo te sientes, mi hijo? Estamos bien, Antonio. Háblame de tu proyecto presidencial. No, para visite, Iván, que gracias por ir y escucharme. Y yo entiendo, Iván, que aquí no van a ser un hombre como yo. Oh, mi Dios, un hombre como él. Iván, ve, yo quiero ser presidente y voy a ser presidente. Oh, mi Dios, va a ser presidente, ya no llobarte. Fíjate, cállame, cállame al raboso que está hablando ahí, a mi favor, que me está interrumpiendo. Malvivir, el malvivir. Entonces, ve, yo quisiera que el presidente me escuchara, que si no es por mí, no va a ganar, y oíste. Y yo tengo dos huevos de Guinea, Iván, que se los quiero regalar. Y que la clara de huevos de Guinea sirve para el pelo. Háblale a Julio para que todo vea. Está bien, está bien, Antonio, Antonio. El Sancho Bacamayo está a tu disposición, Iván. Está bien, está bien, Antonio. El show sale para todo. El show sale para todo. Ahí va. La encuesta, la encuesta, la encuesta entre la vallita de las águilas. Así es, así es. Y la prodigia coproyecto. Dejame ir. Dejame ir. Wow, ahí está, ahí está la pantalla. Señores. ¿Cómo va la encuesta? Una denuncia, una denuncia por allá, por Mano Matuey. La denuncia de Mano Matuey. Ok. Tenemos una pareja. Atención, atención. Una pareja. Sí, señor. De un señor y su... Transición dramática. Y su hija. Ahí tenemos la transición dramática, Iván. Hay conexión, hay conexión. Sí, sí, conexión. Conexión. Tenemos, esto es en vivo. Ahí están los dos en pantalla, George. Sí, estamos conectados. Pero ya es un anuncio. Sí, 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 ahí están en pantalla. Un señor y su hija. Sí, señor. No, 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 él es mi esposo, él es mi esposo, ¿eh? Sí, yo soy María Bella. Oh, mi Dios, María. Iván, nosotros queremos darle la gracia a usted y a la realidad, porque por su ayuda y su apoyo. Eso es hacer padre. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos aquí cinco años en esta tierra y no la quieren quitar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Sí, señor. No puede ser que una gente tenga su tierra. ¿Y tú sabes la gente que tiene tierra aquí en La Suña? Oh, mi Dios. Ahí viene Anilio. Sí, sí, señor, Iván, le habla a la esposa de campesinos. Así como le quieren quitar la tierra a esos pobres campesinos. Oh, mi Dios. ¿Le quieren quitar los millones a los artistas? ¡Ajá! ¿Y qué hicieron con los millones? Ya lo gastaron. Lo gastaron. Lo gastaron. Seguimos con la denuncia. Tenemos condición. Nosotros, nosotros, nosotros hemos trabajado esta tierra desde hace cinco años con el sudor de mi frente y de la espalda del marido mío y nos la quieren quitar. Vinieron unos militares ahí con unos papeles y que el que queda de ellos y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira de nosotros. Eso no puede ser. Así no podemos echar para adelante en este país. Ustedes tienen sus títulos de propiedad, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa... No, porque lo que pasa es que ellos vinieron con unos papeles, entonces... No, 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 pero los papeles que dice que ustedes son los dueños de esa tierra. El títalo, el títalo. Eso mismo, sí, el título de propiedad. No, nosotros no tenemos títalo. Atención, Claudia del INVI, tenemos un abuso allá que tenemos que... El show sale para todos. El show sale para todos. Así mismo, ahí va. Oh, mi Dios, sí. Regresamos en la pausa. Oh, mi Dios. Recuerde que allá afuera, 50 de frito. Y el salami no está gratis. Oh, mi Dios, allá afuera, esto es el sol. Aquí estamos, aquí seguimos en el show. En el show del mediodía. El único programa que está dando agua de qué beber. Chanti, oh, mi Dios. Chanti, por favor. Ustedes más gusto que una sopita. Así es, así es. Me imagina la señora Iván. Tenemos todavía en la telerrealidad, tenemos muchas cosas. Tenemos en la transición, tenemos en vivo, tenemos aquí al Zafiro, que está aquí en vivo. Sí. Tenemos que hacer una transición. Transición. Así es. Dramática. De una niña, una niña, señores. Así es. Una niña que está pidiendo algo. Sí, señor. Y nosotros estamos para eso. Veamos la petición. Veamos la petición de la niña. Adelante. Hola, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo sé que les debo una disculpa. Una disculpa. Porque no estamos haciendo videos. Es que estos dientes. Estos dientes del diandeles que son los que más han durado para crecer. Por eso me van a hacer una disculpa. Por eso me van a hacer una disculpa. Por eso me van a hacer una disculpa. Obvio, tío, porque está bien. Mira, alturado, mira, una tenida para crecer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Vos sale? Iván lloré. ¿Vos sale? Yo no quiero que le sale así en los videos. No. ¿Te daba vergüenza? Sí, yo le puedo salir. ¿Qué? ¿Qué? Iván. La gloria es de Dios. No mía. Te digo un hombre. La gloria es de Dios. Así es. La gloria es de Dios. Yo hago un llamado a la doctora Oceanía Matos. Así es. Qué amigas nuestras. Amigas de todos nosotros. Para que se compadezca de esa niña de Angélica. Sí, señor. Pero déjenme alivir. Déjenme alivir. Oh, mi Dios. Dile, Anidio. Si después uno quiere, no quiere que uno lo diga. Así es. Pero yo no me callo porque yo no soy baúl de nadie. Así es, Anidio. Dele. Acarícelo, Anidio. ¿Cómo puede ser posible que una muchachita. Oh, mi Dios. Dándose a Nia Matos ahí. Sí, señor. Y no que se invente algún producto especial para que le crezcan los dientes. Oh, mi Dios. Crezcan los dientes. ¿Y esa fue la única? No. Ahí está. Alexandra. La, 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 la. La de Mosa. No. La de Adel. La de Adel. La de Adel con humor. De verdad. Sin dientes, loca por comer. Sí. No puede comer carne. Cuando la llevan a Carrellegua, que le dan maíz seco. Todo el mundo come maíz seco. Menos ella. Y ella, menos ella. Oh, mi Dios. Y Adel con humor se pone a comer carne delante de ella. Como, papá, echarle el hico. Y ella está preso. Así es. Pero la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Así es, Iván. No es tuya ni es mía. Aririo. Es de Dios. Así es. La gloria es de Dios. Por eso es que yo siempre hago los pequeños, grandes, gigantes. No tengo ayuda de nadie. De nadie. Así es. Nadie está apoyando ese proyecto. De, de, de grandes, pequeños, gigantes. Así es, Iván. Pero mientras yo pueda, yo de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo que yo me gano en la telerrealidad. Iván, señor. De lo que yo me gano en neuronas allí trabajando. De eso yo voy a echar pa'lante, pequeño, grande, gigante. Porque este país no puede seguir así. Así es. En su impacto. Y no, y déjalo más vivir. Este país tiene que progresar. Así es, de lo dejo. Tenemos desde el camerino. Desde el camerino tenemos. Oh, mi Dios. El Zafiro que estará con nosotros. Hacemos una transición. Tiene alguna pregunta que hacerle al Zafiro. Espérate, vamos a ver qué dice el Zafiro. Una transición dramática. Hacemos. Oh, mi Dios. Muchísimas gracias. Que sí, en breve, estará el Zafiro en la telerrealidad. ¡Ae! Zafiro, yo quiero hacerte una pregunta. ¡Ae! Porque aquí todo el mundo se queda callado. Nada más hablan de este tema y de lo otro. Pero quiero hacerte una pregunta. Cuidado, Aridio. Aquí te tocaron. Aridio, la gloria es de Dios. Así es, Aridio. ¿A ti te tocaron de los millones que le dieron a los artistas? Aridio Castillo, eso no es un tema. Es el malvivir, Aridio. Es el malvivir. Ese dinero se gastó. Sí, Aridio. Lo que sucede es que el Zafiro lo llamaron para la mansión, para el perla mansión y me dijo. ¡Eh! ¡Gloria de Dios! ¡Eh! Y yo decidí no coger de esa folloca. Atención. ¡No puedo ustedes! ¡Mejor vamos a ver! Hay un motín, un motín en la cárcel de la Victoria. Hay un motín en la cárcel de la Victoria. Hay un motín en la cárcel de la Victoria. Vamos a hacer transición, condición desde aquí hacia la cárcel. Vamos a ver qué está pasando. Señor Iván, gracias por esta oportunidad. Sí, Maruín. ¡La gloria es de Dios! Tengo una denuncia. ¡La gloria es de Dios! Sí, amén. Tengo una denuncia. Porque no puede ser que aquí en la cárcel haya ladrones. ¿Usted sabe lo que es? ¡No! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Cálmese! ¡Dónde va! ¡Oye! 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 ¡A ver, pincuino! ¡Tenía! Señor Iván, señor Iván, yo tenía 500 pesos en un pantalón que había atrás. Y usted sabe que me lo robaron de ahí. ¡Oh, mi Dios! Yo no puedo creer eso. Entonces, yo quiero que usted, por favor, haga... ¡No, no! ¡Eh! ¡Cállense! ¡Oh, mi Dios! ¡Cállense! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero que usted me haga ese favor! Atención. Atención al jefe de la policía. Nuestro amigo Ten. ¡Sí, atención! Así bien. Nuestro amigo Ten, el jefe de la policía. ¡Ten! Que hay que revisar que están diciendo que en la cárcel hay ladrones y no puede ser. ¡No, no, 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 no! No puede ser... No puede ser que dejemos dañar este país. No. No puede ser. Tenemos que sacar este país hacia adelante. Así es, señor Iván. Tenemos que seguir haciendo concepto, direccional. La patria. Cuando quiere que uno lo diga. Una denuncia formal. La patria. Seguimos en vivo. Una denuncia. Me han estado tenaciando aquí. ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, ladrones! ¡Ay, ladrones! ¡Suéltame! ¡Uy! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! Ya ese caso está casi resuelto, ¿eh? Casi está resuelto. ¡Miren lo que está pasando! ¡Mírenlo bien! En la cárceles... ¡Ahí! ...de nuestro país. ¡Concha la cámara! Y nadie dice nada. Nadie. Nadie dice nada. Oigan lo que ellos dicen. Que hay ladrones porque les robaron 500 pesos. ¡Oh, mi Dios! Yo me voy para la cárcel porque 500 pesos no hay aquí. Es decir que en la cárcel hay más cuatro. ¡Vamos a la encuesta! ¡En la cárcel hay más cuatro! ¡Oye! ¡Aquí tiene la encuesta! Bahía de las Águilas o Jamey para el pulo turístico más importante de este país. Así es. Si es Aguilita de las Águilas o es Jamey. ¡Oh, mi Dios! Ahí estaremos en pantalla. Jamey está arriba. Jamey está arriba. Señor Iván, me llega un informe de que Jamey se fue al Internet. Tiene como una hora que no votan. Bahía de las Águilas 100. Jamey 2. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡No es posible! ¡Oh, mi Dios! ¡No es posible que un lugar tan hermoso como lo es Jamey, no es posible que venga de que Bahía de las Águilas nada más porque Bahía de las Águilas es política y en Jamey no hay tantos votantes. Por eso se abusa. Pero cuando se mude Ricardo Montanel para allá, cuando Ricardo Montanel se vaya de allá de Samaná y coja para Jamey, perea todos los políticos lambiéndole a Jamey. ¡Oh, mi Dios! 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 ¡Señores! ¡Seguimos! ¡Seguimos en el show! ¡En el show del mediodía! ¡No se muevan porque el jugo de chino le están imprimiendo y en breve, en breve les sacamos la semilla de jugación para nomárnoslo, ¡Oh, mi Dios! ¡Vamos a una pauta comercial! ¡Ahí, en breve nos volvemos! ¡Ah! ¡Seguimos! ¡Seguimos en el bloque del show! ¡Del show del mediodía! ¡El Mago Godi! ¡Tenemos el Mago Godi! ¡Tenemos el Mago Godi! ¡Tenemos el Mago Godi que viene a ser! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira! ¡Des Santiago! ¡Des Santiago! ¡Des Santiago para el mundo! ¡Mira, traje una magia increíble! ¡Una magia hermosa! ¡Y es que esta guillotina tiene el poder de pasar la cuchilla sin que corte absolutamente nada! ¡Oh, mi Dios! ¡Lo cortó! ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! ¡No se preocupe! ¡Yo traje otra zanahoria! ¡Oh, mi Dios! ¡Tú dices que no lo corta! ¡No lo corta! ¡Para nada! ¡No lo corta! ¡No lo corta nada! ¡Yo paso la cuchilla y no corta absolutamente nada así! ¡Ya! ¡Oh, mi Dios! ¡La cortó de nuevo! Bueno, parece que nada puede hacer porque se va a acabar la zanahoria. Bueno, pero no te preocupes, tenemos un voluntario, Julio. ¡Julio! ¡Julio! ¡No era mi intención! ¡Julio! ¡Julio, ven! ¡Venga por aquí! ¡Julio, ven, Julio! ¡Si es posible, Julio! ¡Si es posible, eh! ¡Que te toca! ¡Es en serio que te toca! ¡Julio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Julio! ¡Ese consejo no lo podemos hacer aquí! ¡Es un programa en vivo! ¡Sí, por supuesto! ¡Es un programa en vivo! ¡Por eso no podemos estar haciendo desorden! ¡Así es! ¡Que por eso es que dicen que hablamos todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Entonces después nos critican! ¡Pero a pesar de criticarnos, tenemos cuatro casandras ganados! ¡Hombre, en la cotilla! ¡Hombre, en la cotilla! ¡Cuidado con la cabeza y la queratina! ¡Tantos conejos! ¡Tantos conejos necesitando zanahoria! ¡Y aquí desperdiciando! ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, cuidado, Iván! ¡Ya estamos listos! ¡Cuidado! ¡Estamos listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Calló la cabeza! ¡Funcionó, Iván! ¡Funcionó! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Ven, Julio, Julio! ¡Saca la cabeza, Julio! ¡Aquí me pega! ¡Aquí me pega! ¡Vamos, ven! ¡Es increíble, Iván! ¡Oh, mi Dios! ¡Esto es la telerealidad! ¡Esto es la telerealidad! ¡Esto solamente se ve aquí! ¡Es un concepto diferente! ¡Me asusté! ¡Para que no haya pretexto! ¡Oh, mi Dios! ¡De que no se puede hacer buena televisión! ¡Oye! ¡Escuesta! ¡La televisión! ¡Veamos la encuesta! ¡Me llega el reporte, señor Iván! ¡Que vaya de la Ságuila ahora mismo! ¡Está perdiendo! ¡Claro! ¡200! ¡Y Jamel tiene cuatro! ¡Parece que el internet no llega ya, Jamel! Tenemos una llamada, una llamadita con el expresidente ¿Cómo? ¿Con Danilo? Danilo Medina, que está ahí ¡Adelante, señor Danilo! Señor, señor expresidente, ¿cómo estás? Saludo, Iván, y saludo para todos Saludos Saludos, dominicanos y dominicanas de la República Dominicana Iván, gracias por el momentito ¡Oh, mi Dios! ¡Venme, Danilo! Sí, mira, yo quiero decirle algo a la República Dominicana Y es que nosotros estamos trabajando en el PLD Para hacer gobierno en el 2024, Iván ¡Oh, mi Dios! ¡Y qué gobierno! Iván, yo quisiera que te ponga una encuesta ahora mismo Si es posible, en el show de mediodía Que quién está más arriba de Abinaber o yo A ver, ¿quién gana? Hoy, Iván, hazme ese favorcito Bueno, veamos a ver qué dice la encuesta ¡Oh, mi Dios! Si hoy fueran las elecciones, ¿quién ganaría? Yo creo que yo El expresidente Danilo Medina Soy yo O el presidente Abinader ¡Bu! 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 Aridio ¡Oh, mi Dios! Como tú eres perremeíta Como tú eres perremeíta Como tú eres perremeíta Y tú trabajas en el gobierno ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Entonces, ¿quién hace encuesta? Donde el pueblo Aridio Yo estaría de acuerdo Dile Aridio Ven, que esto es en vivo, ven Entra, muchacho Entra Colita Entra Colita Entra Colita Entra Yo estaría de acuerdo con esa encuesta Pero creo que falta alguien ¿Quién? Hay que poner ahí Danilo Medina Sí Luis Abinader ¿Cuál es el otro? Y Miguel Ortega Tenemos una noticia de último minuto, señor Bosch Sí, señor Sí, señor Iván Si parece que está aquí con nosotros Así es Consuelo detrás de él Así es, Consuelo A ver, por favor, oíste Que yo soy una mujer que sea de aspeta, carajo Que lo que... Caramba Buenas... Buenas tardes, buenos días, buenas noches Con lo que sea Doña Consuelo ¿Cómo le sienten? No me van a aplaudir, carajo Aplausos para Consuelo Consuelo, oh mi Dios ¿Qué la trae por aquí, doña Consuelo? Los pies me traen por acá Además de tus pies, doña Consuelo Cogí un Uber Ahí adelante para que me traiga Además del Uber, doña Consuelo Tengo que hacer una jodilla denuncia, como siempre ¿Dónde está la cámara mía? Cualquiera Cualquiera Hay un vecino Óyeme bien, Iván Oye lo que está pasando Un vecino Hay un vecino que está todos los días poniéndome dos cubetas Dos cubetas Para que yo tenga que salir en bata a quitarla Dos cubetas Entonces yo hago una cubeta por este estilo ¿No me entiendes? Yo soy una doña que se respete Por favor que me respete Tienen que respetar ¿Cómo es que la cubeta? Yo agarro la cubeta por este estilo ¡Oh mi Dios! No puede ser posible No puede ser Yo soy una mujer que se respeta Carajo, en este país hay que respetarme ¡Respetenla! Así es Tienen que respetar los rangos ¡Claro, carajo! Doña Consuelo detrás de eso es una mujer Exactamente Detrás del moro perdido Detrás de eso He hecho su carrera profesional Carrera Con mucha delicadeza Y mucha decencia Bueno, yo no sé si decencia o delicadeza Pero he hecho mi carrera Eso sí Tienen que respetar los rangos ¡Clarajo que sí! Doña Consuelo es una mujer honesta Así es ¿Cómo tú se desarrolles, señorita? Porque tú me has leído el cuento ¡Oh mi Dios! No, pero desde que yo era un niño lo estoy viendo a usted ¡Oh mi Dios! Oye, que era un niño Pero tú no somos de laiva ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Oh mi Dios! No, Consuelo, que haga su denuncia No, no, y otra cosa, señores Lo que está pasando en este país es una vaina que no podemos tolerar ¡Oh mi Dios! Oigan eso Así que te estoy mirando, así ¡A ti! El regidor de boca, señores ¡Ay, ay, el regidor! ¡El regidor! ¡Mario Sosa! Se encuerda, se aplata ¡Oh mi Dios! ¿Por qué no viene un cangrejo y le llevo la vaina? ¡Oh mi Dios! ¡Dios! ¿Por qué, señor? ¡Wow! ¡Eso no se puede permitir! ¡No! ¡Eso no se puede permitir! ¡No! Y además, ¿qué es lo que le voy a decir? ¡Déle Consuelo! Que Leonel lo sabe, carajo ¡Leonel lo sabe! ¡Oh mi Dios! Si él se encuerda ¡Todos tenemos permiso encuerdanos! ¡Así es! ¡Todos! ¡Es más, yo me voy a empezar a encuerdar! ¡Ey, Consuelo! ¡Ey, Consuelo! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No! ¡No, Iván! ¡No me atape! ¡No me atape! ¡No me atape! ¡No me atape! ¡Pero por Dios, oh mi Dios! ¡No me tape, carajo! ¡No me atape! ¡Aguántate! ¡Pero herself! ¡Pero, doña Consuelo! ¡Cualquiera se consuelna! ¡Ay, juez sale para todo! ¡Guau! No, pero aguántate. ¡Guau! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Vaya a ver, Iván! ¡Oh, mi Dios! ¡La gloria es de Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡La gloria es de Dios! ¡No es de nosotros! ¡La gloria es de Dios! ¡El show sale para nosotros! ¡No, no! ¡Pero Iván! ¡Por Dios, por Dios! Yo dije que no dije, que yo hablé, que no hablé, que a un amigo traicioné, que yo tengo mala fe, pero si yo me llevo de eso no avanzo. Me han ubicado, maltratado, ultrajado, manipulado, pero no le paro a nada porque sepa dónde voy para el total. ¡Ay, ay, ay! Así es la vida, por lo que muchos te aman, también hay muchos que te odian. ¡Ay, ay, ay! Así es la vida, los seres siempre existirán. Así es que siempre pa'lante, pa'lante.